Es una alerta internacional que reciben los 194 países que están, que forman parte de la Interpol. Esta alerta se dio a conocer el día de ayer y tiene que ver con una cuestión más que nada para prestar precaución ante la posibilidad de que se comercialicen vacunas falsificadas supuestamente contra el COVID-19. Por eso llegamos nosotros aquí hasta la base de la Interpol de Asunción y vamos a pedirle al comisario Hugo Vera que pueda darnos los detalles que tiene al respecto, porque cuando se dice una alerta internacional esto despierta la preocupación, comisario, y bien nos decía antes de nuestro enlace en vivo que esto es más que nada por una cuestión de tomar una alerta internacional. Así es, es una alerta internacional que emite la Interpol para los 194 países que integran la Interpol a nivel mundial. es referente a la adquisición de las vacunas para el COVID-19. Más bien, se pretende alertar a la ciudadanía en general sobre la adquisición de las vacunas que no están todavía a la venta. La única institución encargada acá en el Paraguay será el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se han hecho ya las intervenciones, las denuncias ante el Ministerio Público y el del Departamento de Delitos Económicos y Financieros para los procedimientos de rigor por si haya algunos casos. De hecho, los antecedentes que se tienen actualmente no son, afortunadamente, en nuestro país, pero sí ya hubieron casos en otros países del mundo, comisario. Así mismo, hay países asiáticos que ya tuvieron estos casos, que ya se han suministrado las vacunas a personas y se ha hecho una investigación y se detectaron de que no son vacunas, simplemente son agua o algunos antibióticos que no tienen nada que ver con el COVID. En nuestro país, como bien mencionaba entonces, comisario, no hay, por suerte, ningún antecedente de este tipo y se aclara de que la única institución que en algún momento será la encargada de proveer esta vacuna es el Ministerio de Salud. Así mismo. Afortunadamente, no tenemos casos, pero esta alerta es justamente para prever esos casos. Justamente en ese sentido, comisario, al recibir la alerta internacional Interpol Paraguay, ¿cuáles son las medidas que toma para que la gente pueda saber y pueda estar tranquila, más que nada? Bueno, en primer momento es difundir esta información para que la ciudadanía también esté al tanto de estos hechos y, como le digo, ya se han hecho los recaudos, se han tomado las medidas, se han hecho las denuncias ante la fiscalía, la dirección de hechos de delitos financieros e informáticos, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta que hoy en día uno en la red puede adquirir cualquier cosa. Ante la posibilidad de que esto se ofrezca también a través de redes sociales, alguien tenga una promoción de vacuna contra el COVID, esto no existe. Hay una alerta internacional que busca mantener justamente con las alarmas encendidas a la ciudadanía. No hay vacuna contra la COVID que pueda ser ofrecida en redes sociales por ningún instituto médico en nuestro país. Solo será a través del Ministerio de Salud. Es lo que alertan desde Interpol, ya que ha aparecido esta alerta internacional ante la aparición de casos en algunas partes del mundo, Mabel Enrique. Dile que haya gente que caiga, pero bueno, ya hemos visto tantas estafas y engaños que mejor ir advirtiendo desde ya. No hay vacuna contra la COVID. Se habló mucho de la vacuna en estos días, pero ni siquiera se empezó a vacunar ni en ningún lugar todavía. Y recién de... Mabel nos contaba que habló con el representante de la OPS, la charla que hubo recién de la mitad del año que viene. Así que a cuidarse, Iván, sobre todo en el tema de Internet y esas páginas de gente que quiera engañar, a estar alerta y uno que puede denunciar inclusive si de repente recibe una oferta medio rara, ¿verdad? Exactamente. Si alguien ve en redes sociales, se entera, le hacen llegar un mensaje, directamente puede presentar la denuncia. En este caso aquí en Interpol, en la base de Sajonia, afortunadamente no se tiene el registro de este tipo en nuestro país, pero la policía ya está tenta ante esa posibilidad. Y de momento la única vacuna, la regla de tres esta que tenemos, distanciamiento, uso de tapabocas y lavado constante de manos. Exacto. Así mismo. Gracias.